¡Suscríbete al canal! 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 y en ellas hacemos ese tipo de presencia en la comunidad. El Ministerio del Interior, por medio de la Dirección de Asuntos Indígenas, trabaja el diálogo político. Este diálogo político busca, dentro de los marcos constitucionales y legales, ver las diferencias, mirar los derechos propios de los pueblos, especialmente los relacionados con su territorio, sus poblaciones y el manejo autónomo de las distintas necesidades que presentan los pueblos. Las necesidades son de los distintos órdenes, como pueden ser temas de salud, temas de educación, temas de gobierno, temas de justicia, los cuales el Ministerio hace una coordinación interinstitucional, es el vocero oficial con los pueblos, con las organizaciones, en los distintos niveles, nacionales, territoriales, de los órdenes departamentales municipales y en los órdenes propios de ellos, en sus resguardos, comunidades, rancherías y demás figuras propias de asentamiento y de organización. Y lo que buscamos es encontrar el desarrollo de los derechos establecidos para los pueblos en el marco de la Constitución, de las autonomías, de poder permitir la pervivencia de esas culturas propias dentro de los ámbitos de desarrollo interno que ellos tienen y buscar una salida que sea armónica, constructiva y desde las bases del diálogo y del entendimiento. La Carta Política de 1991 proclamó a Colombia como un estado multicultural, donde además de los derechos individuales, los pueblos indígenas tienen derechos colectivos específicos, clasificados en temas de territorio, autonomía, diversidad cultural y participación política. Este proceso yo lo veo ya, con lo que hemos ido gestionando y se ha ido gestionando con el cabildo y con los mayores, el tener la aldea Muisca ya establecida en un territorio, en el territorio Muisca-Chipcha de Bacatá, y con todas las gentes, con sus usos y costumbres, con todos que los niños crezcan en un ambiente sano, en un ambiente que sea sustentable, que todos estemos con esa armonía y recordando nuevamente nuestros usos y costumbres. Nuestro pueblo de Nación tiene que llegar a algún día a ser visualizado, recompuesto a través de la memoria de las gentes y que todo el mundo que tenga que ver con lo Muisca se autorreconozca o que lo niegue, porque también es válido, que nieguen su raíz, ¿no? Pero los que realmente nos queremos apropiar de nuestra identidad, lo hagamos con ese amor que hicieron los abuelos de entregar sus vidas en el momento del avasallamiento y en honor a estos ancianos, y en honor a nuestro linaje y a nuestras abuelas, y en honor al territorio, yo creo que nos merecemos regresar a la raíz y a la identidad propia. Mi vida es todo esto, yo no tengo tiempo para nada más. Las 24 horas del día estoy dedicado a lo que es la recomposición, resignificación y civilización, y en este momento estamos luchando por adquirir el territorio propio, tener una aldea, estar en común, unidad, y volver a realmente a lo que es nuestra convivencia, nuestra identidad, nuestro gobierno propio, nuestra espiritualidad. Se empezó primero en la Sierra Nevada de Santa Marta, con pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, de la Amazonía Colombiana, haciendo un trabajo con el señor presidente de la República, donde se sembró la palabra, se sembraron distintos elementos, se hicieron ritos, se hicieron los rezos, para que pudiera haber entendimiento entre el gobierno, los pueblos indígenas, entendimiento de sus necesidades propias, de sus esperanzas, de los desarrollos, de los avances y demás. Necesitamos organizarnos y recuperarnos en nuestro propio territorio. Necesitamos recrearnos la vida, porque un ser humano sin territorio es nada. Una cultura indígena sin territorio, es triste decirlo, sentirse un extranjero en su propia tierra. Nuestro llamado es una sensibilización para que puedan mirar hacia aquí, hacia este rincón de la Madre Tierra. Para el Ministerio del Interior, el proceso de certificación sobre la presencia de grupos étnicos en el área de influencia de un proyecto, obra o actividad, se inicia con la respectiva solicitud del interesado, la cual debe contener las coordenadas planas o geográficas de la zona, una breve descripción del proyecto y la identificación del área a través de un plano. Entonces, pues invitar a todos los seres y hermanos y personas que me están viendo, pues que reflexionen y revisen sus linajes. El abuelo, el tatarabuelo, el bisabuelo está aquí, dentro de nosotros, en nuestra propia sangre, en nuestro ADN, está la memoria de sus ancianos. Entonces hay que despertar eso. Hay que volver a la raíz, hay que volver al linaje y hay que volvernos esos seres consentidos. Mi invitación es a que se vinculen a la comunidad, a que hagan parte de los procesos que se están gestionando por parte del gobierno, por parte del Estado, para que veamos que todo esto nos pertenece. El territorio es de todos, el aire es de todos, el agua es de todos. Entonces todos debemos de participar en ese cuidado del agua, en el cuidado del ambiente, para que todos veamos que con lo que estamos utilizando estamos dañando más a la madre tierra. Entonces como que todos tomemos conciencia de que todos podemos participar, de que todos podemos poner un granito de arena en ese constructo, de que el ambiente pues nuevamente empiece como en su estado normal, que la naturaleza empiece a dar sus frutos limpios, sus frutos, sus semillas nativas, que todos empecemos a cuidar eso porque nos corresponde. La entidad territorial indígena ETI es una entidad político-administrativa destinada a garantizar la autonomía y a promover la relación entre los indígenas y la sociedad, en un marco de respeto mutuo y sin detrimento de su identidad, cultura, conocimiento y patrimonio. ¡Gracias! Para los pueblos indígenas, el ideal de vida está inspirado en tradiciones milenarias que se fundamentan en la espiritualidad, la comunidad y el equilibrio con la naturaleza. Hola, mi nombre es Juanita de Los Ángeles, Arisa Guzmán, soy representante de la organización Canto al Agua en el Sistema Distrital de Justicia y en la Red Audiovisual Alternativa de Bogotá. En este momento están mirando el río Magdalena. Ese río es muy importante para nosotros en Bacatá porque es el que recibe las aguas del río Bogotá. Por eso es tan importante para mí, como representante de Canto al Agua, poder aportar al fortalecimiento de la red del Caribe porque si bien desde Bogotá estamos haciendo lo posible para recuperar las aguas, también es importante comprometernos con toda la gente que está en torno al océano. En el año 2012 ingresé a Canto al Agua y mi aporte fue la creación de la red internacional de Canto al Agua. Entonces, a través de las redes sociales, junto a Héctor Buitrago, Aterciopelados y todo el equipo motor de la organización, realizamos un llamado a toda la humanidad en diferentes idiomas y logramos convocar más de 150 puntos. Mi nombre es Héctor Buitrago, soy músico, he tocado con Aterciopelados. También ahora tengo el proyecto solista llamado Con Héctor. Investigando también la música como una herramienta de sanación y de transformación. Yo crecí al lado del río Fucha, en el barrio Restrepo y creo que ese fue mi primer contacto con el río y de ahí creo que se derivan muchas de las inquietudes que tuve con respecto a la contaminación de los ríos y al agua en general porque veía como el río era el basurero de la gente que llegaba ahí a botar muchas cosas, desperdicios, escombros, llantas. Y eso me impresionó mucho de niño. Más o menos tendría unos 12 años y nosotros íbamos a jugar ahí, a tirarnos por ahí, por el río. En ese punto ya está canalizado. Estos ejercicios de meditación colectiva que hacemos en Canto al Agua están generando en ese momento una pequeña célula de paz o una aldea de paz. En el momento en que estamos cantándole al agua se siente, se siente esa atmósfera de paz que incluso la hemos vivido con representantes de líderes de diversas espiritualidades. En varios de estos encuentros nos han acompañado abuelos de comunidades ancestrales pero también líderes de comunidades religiosas católicas, judías, musulmanas. De esa manera estamos generando paz en nuestro corazón, en el ecosistema y eso también resuena en el barrio, en la localidad y en el país. Canto al Agua tiene un potencial gigante. A futuro vamos a aportar la creación de la Red de Vendedores Nacionales del Agua. También pensamos crear la Red Distrital de Vendedores del río Bogotá con amigos, músicos, activistas, activistas, líderes de pueblos, autoridades tradicionales y contemporáneas. Esperamos poder aportar a la creación de una política pública nacional de justicia ambiental para la protección de páramos, ríos, océanos y maravillas como las que se encuentran en el corazón de la Madre Zéineca, la Sierra Nevada de Santa Marta. La Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior promueve el reconocimiento a la diversidad étnica y sexual mediante la formulación de políticas enmarcadas en la defensa, apoyo, fortalecimiento y consolidación de los derechos étnicos y culturales establecidos en la Constitución Política de Colombia.